El delegado de Congrés de Jutiapa da a conocer que el fenómeno del niño no solo afecta a nuestro territorio guatemalteco, sino a todo Centroamérica, dejando así muchas pérdidas. Sí, gracias por la oportunidad. El fenómeno del niño vino en esta ocasión a afectar a toda Latinoamérica, no solamente Guatemala. Tenemos reportes desde el cono sur, desde arriba Argentina, Paraguay, donde también se viene sintiendo este fenómeno. Específicamente Guatemala está pasando en este momento el peor momento de este fenómeno. La escasez de agua ya fue notable, muchos cultivos se han perdido. Nosotros estamos con el Centro de Operaciones de Emergencia Activos Municipal en Conhuaco y en Noyuta. Como Conred y como coordinadora estamos viendo la manera de ayudar, de buscar apoyo nacional y si fuera necesario internacional para poder ayudar a familias que prácticamente lo han perdido todo, donde ya no se pudo dar ni el maíz ni el frijol. Bueno, específicamente un dato exacto no lo tenemos. Hasta el momento el incibumen en su boletín diario implica escasez de lluvia. En los próximos días tendremos unos cuatro o cinco días más sin lluvia. Esperamos en Dios que este fenómeno logre pasar el punto crítico y podamos tener lluvia ya en las localidades nacionales. Por dato exacto no lo tenemos, pero sí son más de 200 familias que tenemos ahorita con el problema de sequía, donde no se dio ya ningún cultivo. Tenemos unas 300 hectáreas donde ya no se pudo cosechar nada. Son datos no oficiales. Hasta el momento seguimos haciendo las evaluaciones y coordinando para poder ayudar a estas familias. Gracias. 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 Gracias.